Yo soy una perra hijueputa gonorrea SACALO, SACALO, GONORREA TAN SISTOSO EL HUEPUTA SACA CON LO QUE ME VAS A PUNTEAR, GONORREA ME VAS A PUNTEAR, HIJUEPUTA ME VAS A PUNTEAR, ME VAS A ROJAS HIJUEPUTA, SACALO, GONORREA SI SI ESTUVIERON FIERRAS, HIJUEPUTA YO LO QUIEBRO, GONORREA ARROYATE, GONORREA HIJUEPUTA, ROIDA VOS VERS CREER QUE SOY VASQUE USTEDES NO LE TIENEN QUE TENER MIO A ESTOS HIJUEPUTA ENPEROTAS, AH ENPEROTASTE GONORREA ENPEROTASTE GONORREA ES QUE BOGOTA SI ES MUY ANTIGENTE GONORREA AH HIJUEPUTA ENPEROTASTE TODO GONORREA ENPEROTASTE TE HAGO DAR DE TODA ESTA GENTE ME VALES HUEVO GONORREA, ENPEROTASTE ME VALES HUEVO HIJUEPUTA ENPEROTASTE YA HUEPUTA ¡Ajá! ¿Todo? ¡Todo, gonorrea! ¡Todo! ¡Si no le hago arde toda esta gente, hijueputa! ¡Ay! ¡Es que la hijueputa es una loquita! ¡Mírala, huetica, huetica! ¡Es una loquita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy enfierrada, hijueputa! ¡De gusta! ¡Abrite aquí, gonorrea! ¡Abrite aquí! ¡Hijueputa! ¡Abrite, gonorrea!